¡Festejen! ¡Que la victoria de ustedes! ¡Festejen! Así celebraba la victoria Tabaré Vázquez. El candidato de la izquierda conseguía mantener a su coalición en la presidencia. Un 53,6% de los votantes se decidió por el Frente Amplio. Fuerza política, que son ustedes, programa y proyecto político. El mejor proyecto político para que los uruguayos vivan cada vez mejor es el proyecto político de la izquierda uruguaya. El mal tiempo no impidió que los uruguayos acudieran a las urnas. Se trataba de buscarle sucesor a José Mujica, presidente saliente. El candidato del conservador partido nacional, Luis Alberto Lacalle Pou, consiguió el 41,1% de los votos. Ya durante la tarde, con los primeros sondeos privados, Lacalle Pou admitía su derrota. Hace pocos minutos llamé al doctor Tabaré Vázquez para reconocerle, felicitarle por haber triunfado legítimamente en estas elecciones. Nosotros no somos partidarios de que a veces la mayoría se equivoca. La mayoría, dicen, y los dirigentes políticos acatan. Tabaré Vázquez, médico de profesión, asumirá por segunda vez la presidencia de su país. Desde su primer mandato en 2004, Uruguay ha reducido la pobreza del 40 al 10% y el desempleo está en el 6,5%, el nivel más bajo de su historia. Entre los retos, además de mantener el listón, estarán la mejora del servicio de salud y la lucha contra la delincuencia. Gracias. 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 Gracias.